Bienvenidos a Zaragoza en la premia de Winning Hill. Vamos a intentar darle al muñeco el mayor de veces posible para ganar el raro miedo en este duelo de historia. Cada uno tendremos cinco tiros, si se le golpea al muñeco en el cuerpo se sumará un punto, si se le golpea en la cabeza se sumarán tres puntos, si le damos alguno de los palos y de bote golpea al muñeco se sumarán cinco puntos. ¡Vamos allá! ¡Vamos Dani! ¡Va! ¡Ahí está! ¡Epa! ¡Súmele dos! ¡Gracias! ¡Epa! ¡Súmele otro! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Espresionante! ¡Cinco! ¡Les tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Eso me parece que es cabeza! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Hay que verlo! ¡La doy! ¡Gracias! ¡Tres! ¡Va! 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 ¡Bien! ¡Cuatro! Necesito una cabeza más. ¿Quién se postula allí? ¡Ese! ¡No! ¡Bueno! ¡Bien! 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 ¡Nueve ya es algo importante! Bueno Dani, he hecho un punto más, pero una anécdota. Para mí sumamos fuerzas y vamos a poner raro vivo. Eso es lo importante. Yo creo que es que va muy difícil superarlo. Carballones, os toca. créysz Rusia Cuarto toda Three Call MC Ch 모두 ди 1 Gracias por ver el video.